Sí, así es. Hemos tomado conocimiento y hemos denunciado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el cual de inmediato se puso a disposición del personal de la dirección para hacer la denuncia correspondiente a la justicia federal, en el cual se encuentra en investigación para ver la veracidad de estos casos. ¿Han podido comprobar en algún punto, digamos, que esto es así? Por el momento no hemos tenido respuesta de la justicia, sabemos que... de la justicia federal, ¿no? Bueno, pero digo extraoficialmente, ¿algo se sabe? Y intentamos, creemos que hay gente que abusa de la problemática que se viene realizando en este momento, que hay muchas personas que tienen infracciones en el Senat, es lo que por ahí le impide realizar el trámite de la licencia de conducir. Por el momento, estas personas abusan de la confianza sacándole réditos monetarios y que luego después no son... no es real, digamos, la entrega del carnet de conducir, ¿no? Ah, puede ser que eso no exista definitivamente. Exactamente. Que le saquen dinero pero que no concreten la confección de un carnet trucho, digamos. Exactamente, esa es la actitud que venimos viéndolo en estos momentos, ¿no? Bueno, de hacerlo estamos ante la posibilidad de un delito bastante importante, digamos. Sí, efectivamente, nosotros... es un delito, una documentación, falsificación de documentación, en el cual en caso de que sea detectado debe ser denunciado automáticamente a la justicia ordinaria, no a la justicia federal pero a la ordinaria. Y lo otro a todas luces es una estafa, digamos. Sí, exactamente, lo otro es una estafa a la confianza de las personas que justamente se encuentran con la necesidad de una licencia a conducir por trabajo, por lo que sea, ¿no? Bueno, en ese sentido estamos viendo también algunas quejas de vecinos que vienen a hacer sus carnets y parece que los tiempos son un poco complicados. ¿Es la pandemia quizás lo que está generando estos nuevos horarios? Sí, efectivamente, nosotros tenemos que adecuarnos a las normativas vigentes de los decretos tanto municipales, provinciales y nacionales, en el cual nos permite a nosotros atender a las personas con un espacio de 15 a 20 minutos en educación vial, los doctores lo mismo, la atención tratamos de hacerla lo mejor posible y tratando de que las renovaciones se hagan de la mejor manera en nuestras oficinas.